qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos una vez más desde la nvidia shield android tv porque vamos a probar la beta de payday crime war gracias al amigo miguel echabaudis que nos ha pasado el dato y nos ha invitado a un genial grupo en telegram de este juego donde podemos encontrar personas de verdad agradables que están jugando online a todos los días esta beta de este esperadísimo juego y también en el grupo podrán encontrar la descarga del mismo la descarga de la apk y la obb este juego se encuentra en fase beta y podrán acceder a este grupo en el enlace que les vamos a dejar abajo en la descripción de este vídeo un saludo para el amigo miguel echabaudis que siempre está pendiente de nosotros y nos está mandando interesantes datos acá estamos en las opciones del juego y tenemos que ayudarnos con un mouse o con un ratón y vamos a ir a los ajustes de controles porque vamos a poder mapear a nuestro gusto para poder hacer uso de este juego con un game pack de nuestra preferencia en este caso yo tengo el de nvidia shield modelo 2014 y bueno voy a ir mapeando porque el disparo viene en el revés y lo voy a colocar en el gatillo derecho porque es mejor disparar en el gatillo como viene en los demás juegos ok acá vamos a mapear lo que es la dirección del stick y bueno todo es lo básico lo bueno de las opciones también es que vienen con pequeños iconos que nos facilitan el poder mapear y el poder saber cada cada comando entonces de verdad se agradece que haya incluido compatibilidad con mandos en este juego les dije hace un momento el juego se encuentra en fase beta pero me llamó muchísimo la atención la calidad gráfica y también en la jugabilidad del juego bastante bueno ya este juego ha tenido muchísimos problemas para su lanzamiento ha tenido mucho tiempo en desarrollo pero ya por fin podemos probar la beta que ya tiene un tiempo como quien dice en el aire y la verdad que mi sorpresa es que es compatible con game pack yo no esperaba que fuese compatible con game pack pero bueno acá estamos se juega estupendamente en la envidia shield android tv nos quedaría probarlo en la envidia shield tablet k1 y bueno para los que se preguntan el peso del juego es bastante ligero yo esperaba aproximadamente como que un giga 1.2 que es el estándar de los juegos de esta clase hoy en día pero el juego solo pesa 510 megas entonces es una descarga bastante rápida y es un juego que no les va a ocupar nada de espacio ok ya acá vamos a ver vamos a mapear lo último o que voy a colocar esto acá aunque se cambió solo pero bueno por si acaso y listo ya tendríamos todo el mapeo del game pack es importante saber que una vez que entren al juego van a tener que configurar el game pack acá tenemos nuestro perfil envidia android bronce 3 ahí modo de juego bloqueado tenemos que jugar para ir desbloqueando tanto personajes como los otros modos de juego ok esta es la pantalla de inicio del juego vamos a darle a comenzar batalla y va a buscar a otros tres jugadores este juego es netamente online y bueno vamos a esperar no quise hacer cortes no quise hacer muchos cortes para este vídeo para que puedan ver el rendimiento como tal de este juego ya sea en cada partida el rendimiento técnico y también el rendimiento en cuanto a conexión cuánto dura para conectarse a una partida cuánto dura encontrando a los jugadores online y bueno por eso no quise hacer ningún tipo de cortes tan excesivo acá se juega muy cómodo con el game pack envidia shield 2014 y bueno acá estamos en la selección de personajes como pudieron ver solamente hay uno tenemos que desbloquear los otros personajes acá se juega en dos roles es decir jugamos como asaltantes como delincuentes y jugamos como policía yo les voy a dejar dos partidas acá esta primera partida como pueden ver me ha tocado como asaltante y son partidas rápidas porque dura tres minutos entonces recuerden que acá tenemos que robar bancos es un juego de verdad muy muy frenético la acción con el game pack el gameplay la jugabilidad es bastante frenética bastante fluida y me va a ser un poquito costoso y tienen que acostumbrarse a la rapidez de la sensibilidad que viene configurado por defecto no no recuerdo haber visto si se puede cambiar la sensibilidad a nuestro gusto en esta versión beta pero es bastante bastante cómodo se hace bastante cómodo y es rápido rápido le agarramos la vuelta bastante rápido el control es bastante responsivo es algo de verdad que me ha dejado sorprendido y bueno como pueden ver se mueve bastante bien gráficamente el juego está muy a la altura de verdad tiene muchísimos detalles como pueden ver en pantalla hay muchos detalles no son escenarios básicos ni tan vacíos ahí por ejemplo tenemos los cuadros las cámaras de seguridad papeles libros tenemos muy pero muy buenas texturas y para tratarse de un beta ya podría esto incluso mejorar para la versión final entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hoy en día de verdad que la calidad técnica de los juegos que están saliendo para la plataforma android es bastante soberbia y tenemos que recordar que se recién lanzó también la beta de call of duty móvil y qué bueno que también gráficamente es un juego brutal que esperamos pronto poder probar en la envidia shield android tv como pueden ver acá todo se ve muy muy bien espectacular el cielo los árboles acá saltamos ok perfecto y bueno como dije al principio es un juego netamente online pero con excelentes gráficos si hay que dispararle algo un poco más a los enemigos de lo normal preferiblemente en la cabeza no encontré por ahora el botón de mira para apuntar supongo que no lo mapeé no me no me fijé muy bien pero esto es un breve vistazo un breve vistazo estas son mis primeras dos partidas en realidad y de verdad que quise traerla al canal y quería mostrarles también la funcionalidad con el game pack de verdad que se aplaude muchísimo que este tipo de juegos recientes o que estén por salir incluyan esta opción de game pack porque aunque para muchos es muy pero muy pro jugar este tipo de juegos online y que son shooters en primera persona muchos pro lo juegan en modo táctil y de verdad que se agradece para los más de la vieja escuela que hayan incluido la compatibilidad con game pack ya esta partida terminado ya vamos a ver los resultados ok hemos ganado hemos ganado los asaltantes y yo los voy a dejar con otra partida sin ningún tipo de corte que es una partida que me ha tocado con siendo policía con el rol de policía entonces como pueden ver acá podemos salir de la partida o continuar porque dice que la próxima partida comienza en cinco segundos entonces yo los voy a ir dejando con esta partida recuerden que es una partida bastante breve bastante rápida bastante frenética son solo tres minutos y van a ver el rendimiento por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden que abajo en la descripción van a encontrar el enlace al grupo de payday crime war que es el grupo de este juego donde van a encontrar a otros usuarios y va a poder jugar con ellos porque estos usuarios están bastante activos y también ofrecen la descarga directa de la apk y de esta versión beta del juego entonces también recuerden apoyar el vídeo con un buen like cualquier comentario pueden dejarlo abajo y será hasta una próxima oportunidad oportunidad yeah baby this time they won't get away ¡Suscríbete al canal! 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 ¡SUSCRIBETE!